Mi querido Virgo, bienvenido, bienvenida seas a este tu horóscopo semanal. El día de hoy sabrás que te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, seguirme en todas y cada una de mis redes sociales. Me encuentras como Uriel Terapeuta Espiritual en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En TikTok me encuentras como Uriel, guión bajo, lanza de luz y también en mi cuenta alterna como Uriel Terapeuta Espiritual. Recuerda si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en cualquiera de mis redes sociales. Vamos iniciando el año mi querido Virgo. Y te dice el universo, esta será una semana en donde tienes que ver más allá de la ilusión mi querido Virgo. Tienes que ver más allá de lo que tienes actualmente. Tienes que dar el siguiente paso para que terminando este 2022 puedas lograr todo lo que te propusiste y todo lo que en un momento fue un sueño se ha vuelto una realidad. Pero tienes que quitarte los miedos porque tú mismo, tú misma te estás boicoteando. Y eso es lo que no te permite avanzar y por eso es que a veces no fluyes como a ti te gustaría fluir o no se dan las cosas que en ti están. Vamos a ver ahora que te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda seguirme en todas y cada una de mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada contáctame. Te dice el universo lo siguiente mi querido y amado Virgo. En las cuestiones del amor el universo te está diciendo que estás listo, estás lista si estás soltero para iniciar una nueva relación. Para los que están iniciando una nueva relación que llevan bien poquito, esta será una semana en donde darás un siguiente paso, en donde sentirás la relación más fuerte, más formal y esto te estará dando ánimos para dar un siguiente paso de mayor formalidad. Para los que se encuentran casados, casadas, esta será una semana en donde tu matrimonio, en donde tu relación estará fluyendo de maravilla. En las cuestiones de la salud debes de tener mucho cuidado con tu hombro, principalmente el izquierdo, debes de tener mucho cuidado con esas migrañas y dolores de cabeza intenso. En las cuestiones económicas te dice el universo que esta será una semana en donde estarás recibiendo un apoyo de dinero que te ayudará a estabilizar tu negocio, estabilizar tu casa o estabilizarte en las cuestiones económicas. Pero debes de ser muy cuidadoso de cómo gastas, en donde inviertes o cómo se está yendo ese dinero porque eres muy gastalón, gastalona y después estás sufriendo de esta situación económica. Te dice el universo en tu suerte, tu día de éxito y prosperidad el día sábado, tu número de la suerte 15, 16 y 17 y el color de conexión con el universo para esta semana el color amarillo.